Hola amigos, bienvenidos a Más Que Games HD Ya por fin tenemos video este 2017, ya es 2017 gente Wow, cuanto ha pasado el tiempo Pero bueno, nos encontramos de vuelta en Clash Royale Y este es el primer video del año Y por lo mismo, yo siempre he iniciado todos mis años Con la siguiente frase, desde hace como 8 o 9 años que digo esto Tenemos 365 días, 365 oportunidades Siempre lo he pensado como que cada día tenemos una oportunidad de cambiar De ser mejores personas Y por lo mismo, vamos a darle caña Vamos a empezar este año de la mejor manera Tratar de ser lo mejor posible como persona Y por lo mismo, vamos a empezar con un mazo super mega ultra increíble gente Este es el mazo mega épico que yo me he inventado En el que vamos a usar el bebé dragón para parar hordas de esbirros Ejército de esqueletos Y sobre todo el malvado cementerio que lo odiamos bastante Tenemos los guardias, que los vamos a usar para parar ejército de esqueletos Chispitas, que vienen bastante bien los guardias Bárbaros de elite Y el malvado cementerio que lo sigo odiando O sea, me tiran el cementerio, me tiran el hielo y pum, me tiran la torre Pero bueno, tenemos también el horno Que lo vamos a usar para acabar con todo lo que se nos ponga Y sobre todo para traer alguna tropa que solo ataque edificios Tenemos los bárbaros de elite Que son, no tengo que decir para que sirven O sea, te tiran gigante, pum, te lo matan Tiran un golem, te lo matan Un golem de hielo, te lo matan Un golem de fuego, te lo matan Un golem de por cuatro, te lo matan Tenemos los esbirros para matar aquellas unidades Que ataquen solamente a tierra Y que los esbirros les puedan estar haciendo algo de daño Tenemos estos dos increíbles hechizos, gente La descarga y la bola de fuego Que nos vienen bastante genial Ya saben para qué La bola de fuego la vamos a estar usando para acabar con el trio de mosqueteras Y la descarga por si tenemos nuestro montapuercos Acabar con cualquier cosa que nos cruce nuestro camino Este es el mazo Vamos a probarlo Espero que ustedes lo usen Estamos en 3133 copas Y no me van a dar recompensa Porque he estado tratando de grabar este video varias veces Ya lo grabé Pero no sé por qué Temía que pasara esto Que con la aplicación que estoy usando No se me guardara Vamos a empezar con el bebé dragón A ver con qué él nos ataca Siempre me gusta empezar con cartas que cuestan 4 Porque la ventaja que tienen es que si tiene los barros de elite Que es una tropa que está super mega ultra común en estos días Tengas los barros de elite para contrarrestar los de él Y pues bueno, aquí le hicimos algo de daño 1765 de daño Vamos a ver si podemos Creo que hicimos bastante daño Perfecto Los guardias los vamos a usar para esto Y vamos a usar los esbirros aquí No me tires el hielo No me tires el hielo Y vean, vean, vean los guardias Sobreviven Sobreviven Son unos cracks Por lo mismo que tienen la Por lo mismo que tienen la Pues el escudito Nos viene bastante bien Por si nos tiran bola de fuego Y descarga Es algo que la gente No se espera que tú uses los guardias Es una carta que está muy olvidada Pero bueno Para el cementerio Que es para lo que me está gustando Muchísimos problemas Viene bastante bien Y con esto Nos ahorramos muchos problemas Pero bueno Ya tengo aquí como Todo el día sentado Pero bueno Vamos a ver Vamos, esbirro No, no llego No llego Bueno, esbirro no Este Bolita de fuego ¿Cómo te llamas? Espíritu de fuego Vamos a ver ahí Que nos llega Tenemos ese elixir Siempre estoy yo Muy al pendiente Muy al pendiente De que no tengas Bárbaros de élite Amigo Así que No No creas Uff, uff Bueno, tenemos Esa cosa Tenemos esa cosa Y perfecto No sé qué hacer Vamos a ver Vamos a ver qué hacer Yo creo que sí Que nos vas a tirar Ya el cementerio Amigo Estás tardando Te estás tardando En tirar el cementerio Vamos a ver si podemos matar A ese bolero Y creo Ese lanzarrocas Así se llama en español Bolero está más chido Ahí está eso Si está más chido Perfecto Vamos a defender Esas arquiritas Con nuestros esbirros Y creo que Si nos tira el cementerio Tengo el bebé dragón Para pararlo Así de fácil Sin meternos En tantos problemas Perfecto Vamos a ver Ya que tenemos 60 segundos restantes Vamos a poner Nuestro horno De este lado Y vamos a ver Cuando nos tira Él el suyo Pongo el montopuercos Y vamos a tirar La bola de fuego Así Porque si nos tira Aquí tenemos Eso Tenemos el Pues esto Nos tiró el cementerio No el cementerio no ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llame? Perfecto Tiramos los guardias Tiramos nuestro bebé dragón Creo que lo tiré mal Creo que lo tiré mal No, no lo tiré mal No lo tiré mal No lo tiré mal Y si nos quieres tirar los guardias ¿Verdad? Tienes miedo Tienes miedo Huele el miedo en tu sangre Huele el miedo en tu sangre Bárbaros de elite Así para O sea Si de por si son malos Ahora van a ser Más malos todavía Amigo Los bárbaros de elite No los matas con una bola de fuego No los matas con nada No los matas ni con el amor De la chica que te dejó Rayos Eso duele Pero ahora vamos a tirar la bola de fuego Y para matar a eso Creo que le vamos a dar al bolero No, no le dimos Pero bueno Vamos a tirar ¿Por qué sigo tirando el bebé dragón de ese lado? Ahí no me sirve Ahí no me sirve Vamos a ver Aquí está Se desvió Ahí sí me sirve Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Crack Guardias para seguir parando ese cementerio De la misma épica manera De la que hemos estado Haciendo últimamente Vamos a ver Ya es hora de que Nosotros empecemos también A atacar Bárbaros de elite Y montapuerco Que va a ser nuestro combo Por el momento No entiendo cómo rota tan rápido El de este El mazo O sea No entiendo cómo rotas Tan rápido Para tener el bolero No llegó No llegó Pero bueno Creo que le hicimos algo de daño Esperemos que sí Esperemos creer que sí Vamos a ver Tenemos los guardias Vamos a estarlos usando Está usando Bastante repetido Su técnica Uh No los mató No los mató No los mató No los mató No voy a permitirte que no los mates Perfecto amigo Con ese bolero Te vas a extraer un poco Si nos vas a hacer algo de daño Por nosotros Con el ataque Que te tengo planeado Amigos Estás Vas a decir Wow Qué ataque compañero Aquí 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 no Vamos a empatar Vamos a empatar Bola de fuego Pum No 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 5 4 3 2 1 Tenemos un empate Lamentablemente tenemos Un empate Bueno Digamos que lo hicimos bastante bien Porque Si te pares No te pares No te pares Tengo 4 GB De almacenamiento O sea Para que Le estoy presumiendo No lo digo Para que Para que no se pare Si no porque Le estoy presumiendo Tiro el montapuercos Y para que no me haga tanto daño Y perfectísimo Ah perfectísimo Aquí la tenemos Rayos 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 Creo que O sea Ese baby dragon Si que va a llegar Si que va a matar eso Pero nuestro montapuercos No llego a la torre Y el si nos tiró su rayo El si nos tiró su rayo Perfecto Tenemos dos bros de elite Porque Porque tengo la La descarga Lista Tengo la descarga lista Perfecto Crack La descarga La descarga La descarga Y como ya había tirado El su ejército de esqueletos Digamos que Fini quitamos el daño Si me gusta tener así Como rayo Cohete Bola de fuego Incluso Para empezar a toquetear O sea Hacer un poquito de daño Un poquito Un poquito Que eso te va a ayudar Bastante al tiempo final De que no te quedes Como en la otra partida A 500 Si nosotros en vez de usar La bola de fuego Usáramos no sé El rayo De también O sea No nos hubiera pasado Lo que nos pasó Pero como si Como no lo usamos Nos pasó lo que nos pasó Baby dragon Para tratar de acabar Con todo eso Y a ver que nos pones Tu compañero Tenemos aquí A ese A ese Uh Juegas a la agresiva Juegas a la agresiva A la de Soy malvado Soy un cacahuate Casi casi Perfecto Esos guardias Creo que no eran Tan necesarios Como estoy pensando Ahorita En mi cabeza No eran tan necesarios Pero bueno Tenemos la torre Más tocada La de él Que la de nosotros Y vamos a ver Bueno Vamos a esperar A que se mueran Esos Y para tirar Nosotros Nuestro Nuestro Bárbaros de elite Para esperar A que nos tire El Sujérito de esqueletos A ver donde estas Aquí esta Sujérito de esqueletos Sujérito de esqueletos Sujérito de esqueletos Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Por tan siquiera Para acabar Con esas arqueras Tirar la bola de fuego Yo se que no era tan necesaria Pero porque como ya tenemos El tiempo El tiempo De doble elixir Ya podemos estar tocando Un poco más rápido La torre Para cualquier cosa El tipo está esperando Exacto Exacto Está tirando el rayo Cada vez que yo tiro El de este Así que como es un poco Predecible Me espero un poco Hasta que lo tire Para poder hacerlo bien Para poder hacerlo bien Perfecto Esbirros por ese lado Y perfectísimo 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 crack Perfectísimo crack No sé si cometí un error Pero aquí Esa es torre Esa es torre Esa es torre Esa es torre Esperemos que sí Esperemos que sí Esperemos que sí No es torre Pero trata de serlo Voy a ver si puedo hacerle Dos coronas ¿Por qué? No me va a servir para nada Porque no tengo Ni cofre del clan Ni nada de mucho menos Pero siempre es bueno Tratar de que defienda Dos líneas El tipo O sea Prefiero que Rayos 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 Creo que voy a terminar Tirando la otra torre Pero bueno Si digamos que con un ataque Ya tenemos las torres Al mismo Al mismo daño Pero bueno No No quiero permitirme eso No quiero permitirme eso Tiramos bola de fuego Para acabar con Ese mega esbirro No sé si sea necesaria Si le dimos Si le dimos Eso es muy muy bueno Y tiramos el horno Ya este tipo sabe que A una descarga Algún Algún montapuercos Que le cuele Ya va a ser suficiente 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 Tiramos los guardias Y creo que ya no quiero Que sea necesario Tirar alguna otra cosa Alguna otra cosa más Simplemente ahorramos 4 de elixir Le tiro la bola de fuego Le tiro la bola de fuego Y le tiro la descarga Y perfecto Tiramos Y ganamos la partida Así de fácil gente No así de fácil No es tan fácil Pero lo trato de hacer Parecer fácil Perfecto Quiero decir que sí Que tengo ya mis Bárbaros de élite Y mis esbirros A un nivel aceptable Los guardias Los voy a tener Casi casi a nivel 4 Y el baby dragon Aquí tengo la oportunidad Están compartiendo Muchísimas batallas Bueno aquí Vamos a darle que sí Es lo chido De que mostré mi clan Que hay gente Que es muy Tulticadora Que se rifan 200 200 coronas Del cofre del clan Que entre 200 Cuando Como en vacaciones No estuve jugando Traté de pasar más tiempo Con la familia Que delante de una pantalla Aparte que mi abuelo Me regaña Si me ve con el celular Lo quiero mucho Lo quiero mucho Pero bueno Como me regaña Por estar en el celular Pues no pude haber jugado Y cuando me conecté A Clash Royale Y como ya había iniciado Lo del cofre del clan Y todo eso Todo ese asunto Cuando me metí Dije Wow Ya se rifaron Ya se rifaron Este ¿Cuántas eran? Ya lo tenían casi Como a nivel 6 El cofre del clan Yo dije Wow Estos tipos Estos compañeros Son de lo mejor Los mejores compañeros Del clan Uh Bueno No los había visto No había visto No había visto Que tenía los bárbaros de elite Y bueno De todas formas Como que los mandé A Checoslovaquia Pero bueno Si van a llegar Si van a llegar Así que por lo mismo Vamos a usar la descarga Solo da otro golpe Solo da otro golpe De tres golpes De tres golpes No lo he comentado Pero lo quiero comentar Y próximamente Era un video Hablando más Al fondo Sobre todo esto De por qué A la gente No le gustan Los bárbaros de elite Así como que Mi opinión Rápida Sobre este tema Es que a la gente No les gusta No porque sean Una mala tropa Obviamente Todo mundo Quiere tener una tropa Que esté machetada Que las demás Etcétera 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 Pero lo que Tienen los bárbaros de elite Es que simplemente Los tiras O sea Los tiras En la arena Y ya O sea Es como que En eso se resume Tu estrategia No como en el montapuercos Que si Que si También lo tiras En la arena Pero tienes un poco Más de estrategia Tienes que ver Cuando el Ya tiró Su Cuando el Ya tiró Su Su edificio Tienes que tratar De quitarlo Con alguna otra Topa Y los bárbaros de elite No Los bárbaros de elite Los tiras Y ya Es lo que yo siento Porque a la gente No le gusta Porque no Tienen una estrategia De fondo O no necesita Ser un experto O tratar de practicar Mucho Simplemente Es intuición Y nada más Es así como que Resumiendo Un poco el problema De los bárbaros de elite Que por lo mismo A mucha gente No le gusta No le gusta No le gusta Los esbirros Para acabar con todo eso Y ese doble ataque De espíritus de fuego Si que Si que sucumbió bastante Perfecto Esperamos un ataque Dos ataques Descarga Uh bueno Vamos a acabar Con esos bárbaros de elite No se Pero tenemos los guardias Para acabar con ellos Y si no Vamos a empatar La partida Tenemos aquí Los bárbaros de elite Perfecto Creo que no tienen Nada más Con lo que pararnos Así 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 Crack Te colamos Un barbarito de elite Esa bola de fuego Me la podía haber ahorrado Y me habían hecho descuento En la tienda Pero bueno Vamos a ver No me los tires Estoy casi casi Suplicando Que no me tire Los bárbaros de elite Pero bueno Tiramos los guardias Para acabar con eso Y perfectísimo Los distraje Los distraemos Bastante bien Aquí tenemos Tengo que esperar Tengo que esperar Que él me tire Sus bárbaros de elite Algo que estoy notando De este tipo Es que Sabe jugar Muy bien La mosquetera Como lo sé Porque me la tira En un sitio Donde no llega Mi bola de fuego O sea Es como si tú Pones tu recolector Que la tiras En un sitio Donde la bola de fuego De tu rival No vaya a llegar Eso se me hace Muy bien estratégicamente Hablando de este tipo Pero bueno Tiramos los bárbaros de elite Tiramos los guardias No sé si los tiré bien Pero bueno Tiramos el montapuercos Vamos a ver Que tal nos va Tenemos Todo eso que está Sobreviviendo El sobreviviente Del titanic Y perfecto Bola de fuego La tiré muy mal La tiré muy mal La tiré muy mal Tenemos 26 segundos Para suplicarle A este tipo Que no nos tires Él sus bárbaros de elite O sea Para que vean Estamos suplicando gente Estamos suplicando de rodillas Diciéndole Amigo no pongas Tus bárbaros de elite No seas malvado Sé buena gente Piensa en los demás ¿Dónde está tu amor Al prójimo? Pero bueno Montapuercos Ya no importa Que tenga 10 segundos No va a tirar O sea Aunque los tire No va a pasar nada En lo absoluto Y perfecto Tenemos un empate Contra un jugador De bárbaros de elite Tengo que decir Que es nivel 9 Y que le tenemos Que haber ganado Para dimos Lo mejor posible De nosotros gente Así que bueno Vamos a jugar La última partida Del video de hoy A ver que está ¿Siguen compartiendo Repeticiones? Bueno Vamos a darle que sí Vamos a jugar De todas formas Vamos a darle caña Arena legendaria Arena 10 Perfecto Vamos a comentar Para la gente que sea nueva En mis videos Que esté viendo este video Por primera vez La última partida Siempre me gusta comentarla De la manera más Estratégicamente Hablando posible Siempre Siento que En un video Es bueno combinar Varias cosas Y entre esas cosas Está que siempre es bueno Tener una estrategia Predeterminada Cuando tú quieras Grabar un video Siempre creo que es bueno Tiramos los guardias ¿Por qué tiramos los guardias? Por la simple y sencilla razón De que este tipo Nos va a tirar El ataque que hicimos Bueno Los guardias Es una unidad De las mejores unidades Que existen Para parar el cementerio Por la simple y sencilla razón De que tienen Como que el caparoncito El escudo El escudo Sirve bastante bien Ya que usualmente Cuando tú tiras el cementerio Lo que vas a hacer Es tirar alguna bola de fuego Alguna descarga Para matar Ese esqueleto Esqueleto Es molesto Que te está tirando Esa mosquetera Que también te pudieron Haber tirado Megasbierro Etcétera Etcétera Y con los guardias No Con los guardias Los pones Y aunque tires Una bola de fuego Aunque tires El titanic No va a pasar nada ¿Por qué? Los guardias Su escudito Tiene bastante Bastante Ataque Bueno no Tiene bastante vida Para defender ese ataque Pero bueno ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a esperar A que él tira eso Ponemos nuestros guardias Porque nos va a tirar Eso Y vamos a poner Nuestro ejército de esqueletos Bárbaros de elite Perdón Bárbaros de elite Bárbaros de elite Defendimos Bien Nos hizo 2000 de daño De 2500 que tiene nuestra torre Así que creo que 500 de daño Simplemente por un cementerio Está bastante bien Justificado Vamos a darle cañita de la buena Tiramos nuestra bola de fuego Para acabar con Con ese Molesto Megasbirro Que sí que molesta bastante Aunque le bajaran el poder Y todo eso El Megasbirro Es una carta Que todo el mundo tiene Si quieres hacer Algún mazo Tienes la descarga Y el Megasbirro Hay puestos ahí A todo lo que dan Pero bueno Tenemos 60 segundos Para poder Colarle un buen ataque Y estoy pensando Que en esta partida O sea en este caso Hacerle 3 coronas ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno Él nos va a tirar del cementerio En cualquier momento Ella está preparándonos Sus cosas Tiramos guardias Tiramos Estas cosas Y vamos a preparar Todo lo posible Para hacerle 3 coronas ¿Por qué? Porque bueno Como podemos Como es tiempo De hacerle 3 coronitas Aquí la tenemos Ya le colamos Nuestro Montapuercos Y nuestro Megasbirro Perfecto crack Perfecto crack Y ya bueno Lo tenemos Bueno se abrió eso Perdón Creo que no lo censuraré Porque no tiene nada Es una captura de pantalla Y ya No tiene ciencia Tenemos el horno Ya vio el tipo Que le vamos a estar atacando Por ese lado Tiramos los guardias Para que no nos haga más daño Y se escuchan sonidos raros Pero bueno Vamos a ver Como le hacemos Las 3 coronas Voy a esperar A que pasen Bueno Vamos a tirarle La bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego Y descarga Aquí Tirar la bola de fuego Y descarga Vamos a tirar aquí El Montapuercos Y tiramos los esbirros No nos puede congelar Los esbirros Y la torre del rey Al mismo tiempo Así que bueno Por lo mismo Digamos que ya le hicimos Un buen ataque Que con simplemente Una bola de fuego Y con una descarguita Lo tenemos 3 coronas No sé Me siento chido Pero bueno Ganamos la última partida Con 3 coronas Comentándolo de la manera Más épica posible Gente De eSports Si me están viendo Cobro 1500 por minuto Si creen Así que bueno Espero que les haya gustado Gente Ese es el increíble mazo Nos quedamos a 8 copas De las 3200 copas Que está De lo más genial Les invito a que se pasen Por el clan Que está De lo mejor Espero que les haya gustado Gente Si das like Pero antes de decir eso Espero que usen el video El mazo del video Que tengan un excelente 2017 Se la pasen increíble Con todos sus familiares Y amigos Y ahora si Si das like Comentas O te suscribes Gracias Esto es más que GIMHD La capital de los tutoriales Y videojuegos Un saludo Y nos vemos En un próximo video Hasta entonces Adios 3.0 2.8 2.1 2.3 1.1 2.1 2.1 Gracias.